Los Cuellos Blancos del Puerto Los Cuellos Blancos del Puerto era una organización criminal que se dedicaba a la corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado en agravio del Estado peruano, y era dirigida por el detenido Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta red criminal estaba integrada por abogados, funcionarios y servidores públicos asignados a los distritos judiciales de Lima y Callao, quienes vienen operando desde el año 2010. Los Cuellos Blancos del Puerto hacían que ciertos sujetos llegaran a cargos públicos importantes, muchas veces sin contar con los requisitos necesarios, y a la vez eran buscados por investigados judiciales para obtener sentencias favorables. Posteriormente, esta organización criminal se beneficiaba económicamente con favores y estableciendo una red dentro del Poder Judicial del Callao. Entre los detenidos está Antonio Camayo Valverde, el empresario de ISA Motors, fuertemente ligado a la corrupción en los recientes audios difundidos en los medios de comunicación. De igual forma, también fue capturado José Cabasa Roncaya, operador político de la OMPE, que desempeñaba las funciones de coordinador en esta organización criminal, y en el pasado fue vinculado con Vladimiro Montesinos, por su participación en la inscripción de firmas falsas de Perú 2000. Esta vez, los cuellos blancos del puerto no podrán volver a delinquir, porque la Policía Nacional y el Ministerio Público les pusieron fin a sus ilícitos en un nuevo megaoperativo. Gobierno del Perú. El Perú primero.